El megapuerto de Changkai. Puerto multipropósito de Changkai impulsará la economía y su construcción generará 7500 empleos directos e indirectos. Este megapuerto convertirá al Perú en el primer centro logístico del Pacífico Sudamericano. El movimiento de tierras para la construcción del terminal tiene un avance del 61-19%. La construcción del nuevo terminal portuario multipropósito de Changkai permitirá que el Perú se convierta en una potencia a nivel comercial, debido a que será el primer centro logístico del Pacífico Sudamericano. Los trabajos avanzan a buen ritmo y el movimiento de tierras para la edificación tiene un adelanto del 61-19%. Actualmente, se está perforando un túnel que tiene una longitud de 1-8 kilómetros. Para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, este megaproyecto, a cargo de la empresa china Costco Shipping, es clave para el comercio internacional y será un út que redistribuirá la carga de los países de Chile, Ecuador y Colombia. Su inversión asciende, en su primera etapa, a dólares americanos 1.213 millones y su concepción final superará los dólares americanos 3.600. El puerto de Changkai convertirá al Perú en el primer centro logístico del Pacífico en Latinoamérica, lo que dinamizará la economía, impulsará las exportaciones y generará nuevas oportunidades comerciales. Además, este megaproyecto está generando miles de empleos para la población local, sostuvo el titular del MTC. Este megapuerto permitirá descongestionar las vías de acceso al puerto del Callao, generando oportunidades para la carga proveniente del oriente y sierra central, y elevando su competitividad frente a otros mercados. Ello permitirá atender el crecimiento de la demanda portuaria, reducir costos y sobrecostos del mercado nacional e internacional e impactar positivamente en la economía. Debido a la gran dimensión del proyecto, se recibirán embarcaciones de hasta 18,000 TU de capacidad, considerados los buques más grandes del mundo. La construcción del puerto de Changkai, ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima, en Huaral, beneficiará económicamente a miles de familias en el corredor del centro del país hacia la costa, impactando en la generación de empleos y promoviendo beneficios para los usuarios de la cadena del comercio internacional. Durante la etapa de construcción, se estima que se generará 7.500 empleos directos e indirectos. Para abordar esta etapa, se ha implementado dentro de sus instalaciones un campamento con capacidad de 1,500 personas. A su vez, esto permite generar oportunidades de trabajo y prestación de servicios en los que se involucra directamente a la comunidad de Changkai. Impacto en la comunidad. Como parte del desarrollo del proyecto, se firmaron convenios marco con organizaciones vecinales y sociales, con el gobierno regional de Lima y la municipalidad distrital de Changkai para desplegar infraestructura social y realizar estudios de proyectos de inversión que aporten al desarrollo de la comunidad, reduciendo las brechas sociales y económicas. Asimismo, se promueve acciones en el sector educación con becas académicas para los familiares de seis asociaciones de pescadores artesanales, y se financia la formulación del estudio de preinversión para la ampliación y mejoramiento del servicio de educación del Instituto Educativo Superior Tecnológico Público Changkai. También se está gestionando la ampliación de los servicios de salud del Hospital de Changkai. Y, como parte del gran compromiso con el desarrollo sostenible, se vela por la preservación del humedal de Santa Rosa. Características del puerto de Changkai El puerto de Changkai tendrá una capacidad para movilizar un millón de contenedores al año. La empresa estima que alcanzará esa capacidad hacia el término del primer año de operaciones. Es decir, a fines de 2025, las dos terminales del puerto del Callao, también en Perú, tienen una capacidad para movilizar dos, cinco millones de contenedores al año. Las navieras peruanas y de la zona estiman que el puerto de Changkai podría llevarse el 30% de la carga del Callao. Fabio León, presidente de Asociación Peruana de Operadores Portuarios, ASPOR, señaló en una entrevista para el periódico El Comercio que el avance de las obras del puerto de Changkai es positivo. Sobre el papel de Costco Shipping Ports, aseguró que va a dinamizar aún más la competencia entre depósitos temporales, navieras y agentes marítimos. Eso se traducirá, afirmó, en beneficios para miles de exportadores e importadores, quienes cada vez tendrán que ser más eficientes ante una incertidumbre global que crece. El puerto de Changkai, sobre el sector portuario en el Perú, resaltó que sigue firme en la defensa del estado de derecho y la libertad de empresa, algo que debe capitalizarse para consolidar el empleo de miles de personas en esta cadena de valor e incorporar a nuevos trabajadores calificados a sus filas. Actualmente, el comercio exterior representa más del 47% del PBI peruano. Por tal motivo, el experto hizo un llamado para recuperar el clima de inversión en Perú para lograr un crecimiento potencial superior al 5% en el PBI anual. Buscan que Puerto de Changkai sea el UB del Pacífico Sudamericano en ese mismo sentido, el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, CIEM, de la Asociación de Exportadores, ADEX, Edgar Vázquez, aseguró que el proyecto de Changkai genera expectativas favorables sobre el impacto que tendrá en el sistema portuario nacional. En una entrevista para el diario El Peruano, aseveró que Changkai se construye con la firma intención de que sea el UB del Pacífico Sudamericano en línea directa con Asia. Ese puerto UB hará que otros países de América Latina o del Pacífico traigan su mercancía para lograr una salida directa hasta Shanghái. El principal motivo, implicará ahorro en costos y en tiempos de entrega. Quien fungiera como ministro de Comercio Exterior y Turismo agregó que la terminal de Changkai ayudará a descongestionar el puerto del Callao, lo que asegurará las vías de acceso que permitan el transporte de la carga por la Panamericana Norte. Changkai es clave para el comercio internacional peruano para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, este megaproyecto es clave para el comercio internacional y la redistribución de carga de países como Chile, Ecuador y Colombia. Nueva carretera para llegar al puerto de Changkai La futura vía denominada Nueva Carretera Central permitirá acceder al puerto de Changkai y conectar con el puerto del Callao y el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Además, enlazará el centro del Perú con Lima Metropolitana a través de la carretera Ramiro Priale, según un comunicado del MTC. La vía formará parte de un proyecto multimodal bioceánico que conectará al Océano Pacífico, recorriendo las ciudades peruanas Lima, Pucallpa e Iquitos y la brasileña Manaos, con el Océano Atlántico. La vía formará parte de un proyecto multimodal bioceánico que conectará al Océano Pacífico, el final. ¡Gracias!